Solo tú Eres mi fortaleza y mi escudo Solo tú Eres mi descanso y mi refugio Solo tú Solo tú Solo tú En quien te confiaré Mi buen pastor ¿A dónde naciré? Mi Señor Tú mi Salvador Mi Redentor Solo tú Eres mi fortaleza y mi escudo Solo tú Eres mi descanso y mi refugio Solo tú Eres mi fortaleza y mi refugio Solo tú Solo tú Solo tú En quien yo confiaré En quien yo confiaré Mi buen pastor ¿A dónde naciré? ¿A dónde naciré? Mi Señor ¿A dónde naciré? Mi Señor Tú mi Salvador ¿A dónde naciré? Mi Señor Tú mi Salvador Mi Redentor ¿A dónde naciré? ¿A dónde naciré? ¿A dónde naciré? Mi Señor Solo tú Solo tú En quien yo confiaré Mi buen pastor Mi buen pastor Mi buen pastor ¿A dónde naciré? Mi Señor Mi Señor Tú mi Salvador Mi Redentor ¿A dónde naciré? Solo tú Solo tú En quien yo confiaré Mi buen pastor ¿A dónde naciré? Mi Señor Mi Señor Tú mi Salvador Mi Redentor Mi Redentor ¿A dónde naciré? 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 Gracias por ver el video.